Hola, que están ayudando, los delincuentes, el ayuntamiento. Quitando valla anoche, con ellos hay tubo. Buenas noches. Hay tolinciales. Si hay delincuentes, nada, el ayuntamiento. No nos hayan bajado. Oye, el policía, llegue, llegue, si tiene que saber, me da el máximo. Ahí andan los delincuentes. ¿Eh? No se la van a llevar. Han, se pide ahí, Han, se pide ahí. Ahí. Ah, asustado. Queda poco, esa frata. Ahí caen todos los ladrones. Jorge, cuidado. Dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, Jorge. Dale pa' acá, dale pa' acá. La va a tumbar. Así que hay tú, a los ladrones. El ayuntamiento, la alcaldía de Santiago. El pichón de dictador. Azucado. Miren cómo que actúan. Pero le caen pocos días. Vamos. Toma la foto, ahí. Son como salteador del ayuntamiento. Le quedan pocos días. Ten cuidado, no te pongas delante de la valla. No te pongas. No, él no tiene que hablar nada contigo. No, él puede grabar, pero... No, tranquilo. No, seguro que te grabar. ¡Caca! ¡Vete, vea, vea! Es que se lo tiene asistencia, le dijiste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A esta altura yo actúan. A esta hora yo actúan. A estos licuenciales. Volando la ley. Encerro, abajo, abajo. Es que lo estáis no calcado, que está ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!